El pasado mes de agosto se autorizaron doscientos cuarenta millones de pesos para de Fonden, para atender la problemática que están mencionando. Hubo cambios en las reglas de operación y esas fueron puestas a disposición de todos en las páginas de Protección Civil y del Congreso Federal. Inclusive hubo un debate a nivel nacional por lo mismo. Se liberan, no se han liberado, están autorizados doscientos cuarenta millones de pesos los cuales se entregarán a Banobras para que atiendan los expedientes técnicos y así se reconstruyan, se reparen, escuelas, redes de agua potable y todo lo que calificó. Vino gente directamente de las oficinas centrales de Ciudad de México y estuvo haciendo los cuestionamientos y los censos en las zonas de riesgo. Sí estamos en total desacuerdo porque muchas cosas ya no califican porque no están en el catálogo en las nuevas reglas de operación. Hace unas dos sesiones, si no me recuerdo, se metió un exhorto donde se tocó el tema del seguro agropecuario. Entonces, no puede estar pidiendo un seguro agropecuario y aparte estar pidiendo Fonden para lo que se refiere a los cultivos. Estarías duplicando una tributación ahí, una erogación. Entonces, lo que yo les pediría es que estemos atentos a lo que el Fonden está autorizando y que va a aterrizar en el Estado mediante Banobras, directamente a los beneficiarios. No va a pasar ni por nosotros, ni por el gobierno estatal, ni por ningún otro ente. Directamente el gobierno federal Banobras y todos los beneficiarios de los recursos. Eso sería cuanto y espero entiendan la situación que hay porque estaríamos tirando palos al aire solicitando algo que ya viene. Y vuelvo a reiterar, hace unas sesiones se pidió el seguro agropecuario y ahorita estás pidiendo el Fonden para lo mismo cuando no aplica.